Escuché que hizo, por eso hace un ratito, por eso dije eso, que no podía contar. Viste que va por ahí acercamiento. Bueno y entonces, y veo que se pone rojo. Viste que a veces se pone como veo colorado. Entonces le digo, ¿qué pasó? No, me dice, porque... Dice, ¿vos escuchaste lo que estábamos hablando hoy con Cone? No, boludo, yo. Ahí flashe cualquiera, dije, ya lo que el Cone me tiene gana. Y dice, qué sé yo, flashe esa, como me lo nombró a él. Me dice, ¿vos escuchaste que estábamos hablando? No, le digo yo. Me dice, si estabas al lado, me dice, ¿escuchaste? No, gordi, le digo, te juro por Dios que no, le digo, contame. Ay, dice, que no sé cómo decirte, lo dice para no quedar tan pelotudo. Ay, mi amor, entonces le digo, ¿no? Décimelo, boludo, si me lo podés decir, tipo con micrófono, todo, decime. Les costó horrores hasta que me dice, no, me dice, que yo no... No creo que vaya a poder tener relaciones sexuales acá. Ale, yo ya pensé que el loco no quería saber más nada. Digo, bueno, ¿eh? ¿Porque se inhibe? No, 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 es por otra cosa. Bueno. No, no se inhibe, si pobrecito a cada rato está ahí, viste, pero... Hola, Negri, ¿cómo estás? No, yo me quiero matar, yo le juro, chicas, no doy más. Marte es el día. No doy más y hace, no sé qué, tres días. No, no, aquí es increíble cómo hace, parece un mes que estamos ahí. Son cuatro meses. Sí, no, mala puta, mala, mala, no, tremenda. Entonces, cuando me dice así, le digo, ah, bueno, Gordi, le digo, está todo bien, le digo, no, si me siento a repelotudo diciéndote esto. Yo pensé, qué bueno que venía por ese lado de, por ahí, un poco le inhibe y sión y bla. Y yo, mirá, le digo, si te haces sentir tranquila, le digo, me pasa un poco lo mismo. no vine con ese pensamiento porque a ver chicas, yo tengo una hermana de 8 años por más de que a ver no lo pasen en vivo o en directo o censurado, todo lo que vos quieras después salen en los programas noche hot, caliente yo tengo una hermanita chiquita la mamá de mi hermanita en mi vida, pobre María lo primero que me dijo fue que no me gusta porque se meten abajo en la sábana no, no, no a ver, yo te cuento lo que ellos me dijeron a ver, obviamente, chicas, yo voy a cumplir 32 el mes que viene soy recontra grande, libre, mi vieja sabe todo lo que hago, ¿me entendés? muchas veces me entiendes, tipo, che, mam esta noche me veo con Juancito y me dice a ver qué tiene puesto, ¿me entendés? tenemos mucha confianza pero bueno, está mi viejo, que mi viejo es la persona más libre en el mundo, pero me da como un poco de pudor mi papá, medio raro mi vieja ponele que no, pero viejo raro, raro es raro, es raro, viste un poco raro y mirá que él es mil mente abierta mi papá también, a mí los dos, por suerte re, re bien bueno, mi viejo es como yo mi viejo es como yo, re tiro al aire, así no le importa nada, qué sé yo pero, viste, tenés que ver a tu hijo ¿me entendés? me muero, me muero no te pasa, no espero que lo mire si, igual pasa no, pasa y lo van a pasar en todos lados no me importa el tipo, quizás lo pasa, no se queda ahí mirando ay, no se ve acá pagar la tele yo como papá pagaré la tele ya sé, pero ponele, te pasan un resumen y te lo pasan, ¿me entendés? y es raro, igual, viste ahí se ve la sábana ay, no, moreno no lo había pensado tal el detalle bueno, y entonces le digo, a ver, le digo te entiendo, y le digo de hecho yo tampoco vine con eso en la cabeza igual sí sabía que iba a conocer a alguien viste, porque yo siempre que voy a un lugar tipo, iba a la escuela pongo el ojo, pongo la bala iba a la escuela, del salón siempre me gustaban dos, tres siempre tenía que a mí gustarme a alguien iba a un cumpleañito siempre me gustaba alguno, ¿me entendés? así, yo soy así yo me voy de vacaciones, ¿me entendés? voy, no sé, paro en un hostel y el amor de mi vida ese sí, viste, te pinta el amor entonces le digo así que quédate tranquilo le digo que yo estoy un poco en la misma situación pero no por la misma razón pará, yo hasta ahí no sabía cuál era la razón y entonces le digo y además y además le digo de todo eso eso de la familia viste, el que sé yo también me pasa como medio por una, como por mi propia porque es como primero siento que no me voy a poder explayar con mi mujer salía y hacer la mudita todo lo que no, la mudita y la mudita chiquititita ahí, no puedo hacer no pará, entrele sí hay que vos querés ir y saludar al compañero que me... nada me encanta y que no se salga del costado ay no, no, no con las patas y con... no, queda como... no, no un garra un garra un garra un garra un garra ¿qué le hacemos? ¿qué le hacemos? lo quieren hacer bien no, que la sobanita que el calor que... no podés mirar venderme todo ¿me entendés? yo quiero full, full yo soy así ¿me entendés? y bueno entonces entonces le digo y aparte le digo porque no voy a poder ser ¿me entendés? yo y también me me rompe un poco los huevos eso de tener que andar ¿viste? midiéndote y le digo otra de las cosas por ahí un poco menos importante es que la verdad que siempre no que siempre me cuidé el culo pero siempre fui bastante señorita ¿me entendés? y nunca anduve ¿viste? ah, esta ¿viste? qué sé yo papá se pone estuve 10 años viviendo fuera de lo que es mi ciudad y cuando volví no me conocía ni Dios o sea entonces eso porque no me las he mandado cuando era piba entonces yo digo loco y ahora voy a venir a la televisión y voy a hacer todo lo que no hice nunca en mi vida bueno pero eso es lo que menos me importaba porque en todo caso chicos o sea es la naturaleza quien lo garcha no me jodan ¿me entendés? obvio pero bueno no 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 yo la veo una divina y una dulce pero la veo zorrita 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 bueno y me gozo y cuando él me dice eso nos entendimos todo bien todo bien de hecho hasta dije bueno la mejor buenísimo digo porque de acá un tiempito yo me empezaba a preocupar que hago que no hago y después empezó a calaburar el mate y digo capaz que le parezco linda piba pero estoy pero pero me digo hasta ahí o no le gusto físicamente digo capaz que no le traigo no le caliento viste empecé a carburar digo o capaz que tiene algún problema pensé también y bueno entonces salió el tema entonces le digo che gordi no sé qué no me dice ni en pedo no no me dice pará no no es algo mío dice pero no funciona son ancianas me dice no ese no es el problema no es el problema bueno ahí quedó otra vez dije bueno no me dice es algo mío y yo con una intriga qué mierda la cabeza la cabeza digo no será digo que este pibe ha tenido algún problema con algún video sexual flashe con alguna mina y yo onda quilombo o algo así y ahora dice no mediática pero esa que se entera por ejemplo todo tu pueblo o algo así viste algún quilombo y ahora ponele no puede garchar en tele porque vas como puede salir a resurgir ese viejo bueno pero lo pensé y cualquiera y entonces sí es que no sabía qué pensar esa fue la segunda opción la primera sí para no es que viste me decía es que no sé qué como que me quería decir y me dice ay no la me dice pero te juro que no 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 es para que lo sepa todo el mundo me dice y yo así te digo qué mierda y entonces ay la primera opción que se me ocurrió dije era un troncho gigante bueno no 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 pensé para puta lo del video no por ahí tiene tiene alguien afuera o dejó alguien afuera que a ver para digo que que tal vez él no está enamorado pero le daría cosas me entendé que la piba o algo así pero no no igual claramente o sea yo digo si es eso cómo va a estar cómo está conmigo viste lo peor viste la otra decía tú estás re enamorado bueno entonces le saqué el tema de vuelta re denso ¿está parado lo que habló así? y claro claro porque tío fue ayer y anteayer cuando me lo dijo así y hoy le saqué el dedo y le dije joder te juro que no sé cómo explica cómo te salga y entonces en una mentira me dice ¿vos te cuidás? y le digo todo esto no mirá a mí me pasó esto esto y té esto para cuidado con la ESI te cuidás no no cuidado con la ESI con la cámara con la educación sexual sí sí obvio por supuesto no le digo mira no me cuido por esto estoy de esto que es nada cuando venía mi amigo pollo yo corté mirá mirá como que un poco viene por ese lado ¿viste lo que? ¿viste por qué? ese lado sí detrás y bueno estoy complicado me dice con el otro me dice si yo la compré sin que saco yo tendría que decir porque si no me lo dice vos que lo voy a decir yo es que viste que algunas personas tienen la sí yo yo tengo que igual creo al producto al coso hay uno no escúchame hay unos que llaman skin que de última le podés pedir a Vic que te los compre que no tiene látex hay unos que no tienen látex entonces al que es alérgico es mentira lo de la energía no 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 me dijo que no 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 en caso que pedís los skin sin látex ¿entendés? entonces ¿qué la cuida? no obvio el cuidado es de la mujer y del hombre así que bueno ah no obvio pero en hipotético caso se hace bueno no 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 pero ese es el problema sí sí porque otro problema no hay le funciona todo excelente tus compilaciones ya debería pero viste que están los comunes debería haber no no bueno pero puede pedir específicamente eso y listo si te lo damos si obvio es que dijimos no queremos un grano hermanito por eso lo entendí yo al toque claro igual no es nada malo como para que no 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 el otro día cuando porque esto se los tengo que contar esto es re milita viste el otro día cuando nos quedamos de madrugada haciendo lo del juego después nos debimos acostar acá porque claro había un montón afuera que iban y venían entonces como me parece más que no estaba venimos yo le pongo una cama al lado te juro por dios pero bueno no por respeto me entendí al resto y nos veníamos a dormir la pasaste mal que mal que la pasamos que mal que la pasamos imposible yo no podría y el amigo estaba estaba feliz era una cosa que pobre divina una cosa divina no me puedo creer boluda una cosa divina y una puta que nos parió o sea entonces ahí está todo que no hay problemas y de hecho para mí se va a dar en el momento si mis amigos pero ¿sabes qué pasa? por mí no se puede cuidar no me hace para cosas afuera una cama de una plaza hay otra gente durmiendo ¿cómo así? y nosotros agumeamos una coquita abajo esta me va a escondiar entonces en un momento la estábamos pasando tan mal boluda que era cosa que queríamos dormir y me respiraba con la novia y estaba prendida fuera y él me dice en un momento favor no me voy me voy no puedo más no puede más entonces ahí agarré y bueno y no te juro por Dios y tú